Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, a Hablamos Español. En este video, en esta pequeña lección, vamos a hablar, vamos a hacer una diferencia en el uso del verbo SER y el verbo ESTAR más un participio. Normalmente, el verbo SER y el verbo ESTAR, cuando se los usa de manera independiente, causan un problema. Ya sabemos que el verbo SER sirve para expresar cosas, hechos, estados o situaciones que se dan de manera permanente. En cambio, el verbo ESTAR se utiliza para situaciones que van a cambiar, que van a transformarse. Sin embargo, como estos verbos tienen la misma raíz, tienen el mismo origen, se separaron en el tiempo, a veces mueve a la confusión y a veces no es un error utilizar uno de los dos de manera que el interlocutor va a interpretar, va a corregir el mensaje, la información que queremos dar. Aquí, cuando utilizamos el verbo SER o el verbo ESTAR más un participio, la diferencia entre las dos perifrasis que se van a formar son totalmente diferentes, es decir, significan cosas diferentes. Veamos los ejemplos. Ser más un participio expresa la pasiva, es decir, cuando se habla de algo o de alguien o de alguna cosa y esta cosa está expresada como un agente pasivo. Veamos los dos ejemplos. Si aprueba el examen, el estudiante es becado. Aquí estamos diciendo que si un estudiante aprueba un examen, será becado, es becado. El agente de la acción no está expresado. ¿Quién va a becar al estudiante? Posiblemente la universidad. Aquí solamente está expresado el sujeto pasivo, el estudiante. En la segunda frase, el profesor fue presentado a los alumnos. De la misma manera, el profesor expresa el sujeto pasivo. En cambio, el agente de la acción no se expresa. Posiblemente el director. El profesor fue presentado a los alumnos. Aquí está el verbo ser y está el participio. El verbo ser aquí en el pasado con el participio. En este caso, expresa la pasiva. Ahora, si vemos la siguiente perífrasis, estar más el participio. En este caso, esta perífrasis va a expresar el resultado de una acción. Veamos los dos ejemplos, las dos frases. Julieta está cansada porque estudió mucho. Estamos encantados con las nuevas aulas. En la primera frase, Julieta está cansada, ese es el resultado de algo. ¿Por qué? Aquí yo explícito por qué está cansada. Nuestro segundo ejemplo. Estamos encantados con las nuevas aulas. Se construyeron unas nuevas aulas en la escuela y los profesores, los alumnos, estamos encantados. Es decir, nos gusta. El resultado es que nos gusta, que nos encontramos encantados. ¿Por qué? Porque hemos estrenado nuevas aulas, porque se han construido nuevas aulas. Como vemos, la diferencia entre el uso de ser más un participio, estar más un participio, son usos y van a dar significaciones diferentes. Volvamos a hacer una síntesis. Ser más un participio va a expresar la pasiva, es decir, la voz pasiva. Si aprueba el examen, el estudiante es becado. O la siguiente frase, el profesor fue presentado a los alumnos. Cuando utilizamos estar más un participio, vamos a expresar el resultado de una acción. En nuestras frases de ejemplo tenemos, Julieta está cansada porque estudió mucho. Estamos encantados con las nuevas aulas. Y bien, amigos, eso es todo en esta pequeña lección. Espero que estas dos perífrasis, la diferencia que existe entre el uso de ser más un participio y estar más un participio, les sirva en su aprendizaje del español. Gracias por ver el video. Gracias por suscribirse al canal. Adiós. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!